Hola, yo soy Eduardo, esto es www.hombrelobo.com Estamos en Lisboa y esto es un mercado callejero Es domingo, acabamos de salir a la calle a dar un paseíto Y me he encontrado que en la avenida La Libertad hay un mercado callejero aquí De todo un poquito, desde cámaras hemos visto hasta basura O lo que para mí sería basura, pero para otro puede ser tesoros Ya veis un poquito de todo La verdad es que me encantan estos mercados, porque son sitios para perderse y para buscar cosas Y para aprender un poquito de los lugares Y aquí tengo a William que está acompañando y vamos pasando un poco los dos conociendo la ciudad Y me estaba sacando fotos Para que tenga fotos, no, obrigado Decía que me está sacando fotos para que luego pueda mostrar cómo salgo grabando los vídeos Pero bueno, no hay mucho que mostrar, pero bueno Aquí tenemos Ahí está, bueno que me está hablando y no es lo que me está diciendo Yo soy Eduardo de www.estrosemulo.com Estamos en Lisboa grabando vídeos, espero que os guste Vamos a recorrer un poquito la ciudad Y nada, dando vueltas Y hoy no sale mucho solo, o sea que no hace demasiado calor Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo